Pero primero se toma su medicina. Déjala ahí. Tómesela. ¿Qué te digo que la dejes? Anda. Bueno, pero se la va a tomar, ¿eh? Sí. Bueno, está bien. Tómesela. Está bien. Lo poco que queda. Es mío. Los gastos... Trabajaré. Por fortuna sé hacerlo, señora. Siempre lo pensé. No quiero seguir siendo una carga para ustedes. Con pernos... No, espera, espera, espera. No vayas tan deprisa. Lo de trabajar no está mal pensado. Pero no puede ser. Antonio no lo consentiría y no podemos contrariarlo. ¿Y entonces? Entonces, de esta casa solo puede salir casada. ¿Casada? Sí, señora. Yo no puedo casarme. ¿Por qué no? El matrimonio es la carrera de la mujer. Y tu única solución posible. No olvides eso. Los domingos sacudarles debería de cerrar la cantina. No, no. No, no, tenés con mi madre. Bueno, ¿ahónde ya? No, no, no. Pasen, pasen, pasen. ¿Cómo le va al joven Moraima? Muy bien, Johnny, gracias. ¿Qué se le sirve? Yo una limonada con hielo ¿Una qué? Oye bien Sí Lo oíste muy bien Una limonada para la señorita y el más Lo que dijo Clementina, yo no voy a sacar propina John, John, John Por favor dile al Catraz que queremos hablar con ella Está en la casa, voy a buscarla Gracias Gordo Dos limonadas ¿Qué? ¿Oíste bien? Dos limonadas ¿Y qué te dijo Consuelo? ¿Por qué te has puesto triste? No, no me dijo nada, padrino ¿Estás segura? Claro Solo me pidió que te cuidara Doña Consuelo no quiere que te preocupes por nada A mí lo único que me preocupa es tu felicidad Y le pido a Dios que mi hijo regrese antes de que yo parta No, padrino, no digas eso Sí, hija Tengo que hablar con Luis Gustavo Solo él puede ocupar mi lugar Solo él podrá defenderte de todos Ya están las llaves del departamento Cuídase, no te preocupes A lo mejor me vengo a vivir aquí los dos meses que te vas a estar Dos meses Los meses se van volando ¿Y cuándo uno se está divirtiendo más? Ojalá Oye, no te vayas a olvidar que me invitaste a pasar un tiempo en tu casa de Guanajuato, ¿eh? Claro que no, Robert No se me olvida ¿Ya llegaron? Pues vámonos Oye, qué envidia te tengo Te vas a Europa con una chica lindísima País del amor Hola, Juan ¿Y ese milagro? ¿Cómo estás, Alcatraz? Mira, te presento a Leticia Mucho gusto, Leticia Mucho gusto No me digas que es tu novia No, no, no Es solo una amiga Estoy interesada en un departamento que está usted alquilando Ah, sí Pero es un departamento muy pequeño Justo lo que necesito ¿Para ti sola? Sí ¿Y a qué te dedicas, Leticia? Soy pintora Y no precisamente de brocha gorda Qué bien Pero si quieres, el departamento es tuyo Solo voy a necesitar unos requisitos y un fiador ¿Un fiador? Pues yo voy a ser su fiador Ah, pues ni hablar Con una recomendación como la de Juan Puedes ocupar el departamento cuando tú quieras Gracias ¿Y tú eres mi novio? Sí, Esperanza ¿Y tú vas a esperar hasta que yo regrese? ¿Lo juras? Sí les gustaba, te lo juro Esperanza Esperanza ¿Por qué no me esperaste? Esperanza Esperanza Soy yo Consuelo Esperanza ya se fue Eugenio la llevó Me quedé dormida Esa medicina Me da mucho sueño Esperanza comió No quiso Parece que tenía prisa No creo que sea muy divertido Para una muchacha tan joven Estar aquí encerrada cuidando a un enfermo Esperanza lo hace con gusto Es una muchacha muy agradecida Sí, sí, sí Para ti Esperanza es una modelo de virtud Ojalá nunca te lleves una decepción con ella Mejor cambiemos el tema Voy a decirle a Gudelia que te traiga algo de comer Dios mío, dame fuerza No me lleves todavía Yo lo veo muy chico Para mí es todo lo que necesito Me encanta que haya mucha luz para poder pintar ¿Sabes una cosa, Leticia? Me gustaría mucho ver tus pinturas A ti sí te las muestro Y también me gustaría, si puedo, claro, ayudarte exhibiéndolas en mi tienda ¿Qué te parece? Sería fantástico Uy, hasta podríamos hacer una exposición Me invitaría a las personas que conozco Y a lo mejor puedes hasta vender tus cuadros Eso sería maravilloso Te lo agradecería tanto, Juan Ey, no tienes nada que agradecer Para eso estamos los amigos, ¿no? Bueno, ¿cuándo piensas cambiarte? No sé, tal vez en una o dos semanas Necesito comprar algo de muebles Bueno, pues cuenta conmigo para lo que necesites Gracias, Juan Bueno, ¿y ahora qué te parece si nos vamos a comer? No No, no, es que tengo que regresar al colegio No, ¿sin comer? Olvídalo Te invito y así vamos a seguir hablando Ven Luego yo te voy a llevar al colegio ¿De verdad? Pues acepto Muchacha, ¿qué tiempo no regresaste hoy? ¿Estabas llorando? No, 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 madre Sí, estabas llorando Tus ojos están irritados ¿Qué te hicieron? No me digas que tu padrino se puso mal Ay, sí Yo lo vi muy mal, muy decaído Presiento que mi padrino se va a morir pronto, Sor Margarita Hay que rezar mucho para que se alivie pronto Yo le pido adiós todos los días por él Mi padrino es lo único que tengo ¿Y la señora Consuelo? Ella no me quiere Nunca me ha querido Me odia ¿Pero por qué te va a odiar? ¿Qué le has hecho? Nada No le he hecho nada Pero me odia Desde que era una niña Cuando mi padrino me llevaba a su casa Sentí su Su desprecio Y ahí después de no verla Desde hace tantos años Me di cuenta que sigue odiándome Y ahora más que nunca Ay, hija Esa señora debe estar loca Para odiar a una persona tan buena Y tan dulce como tú Dios es muy grande Y pronto te va a dar la felicidad A la que tienes derecho Vaya Menos mal que te vio reír Eres muy simpática, Silvia Me gusta estar contigo ¿De veras, Luis Gustavo? ¿De veras? De veras lo bien que no nos vamos a pasar ¿Por qué? ¿No te gusta? No sé cómo pagarte todo lo que haces por mí Ah, pues yo sí Yo sí Quiero que me ayudes con esperanza ¿Y cómo quieres que te ayude? Tú eres su amiga Y yo solo quiero que ella no me huya Que me deje acercarme y hablarle Que me permita ser también su amigo ¿Solo su amigo? Sí Sí, por el momento solo su amigo ¡Bravo! 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 Ese es mi hijo Ese es mi hijo Yo lo traje al mundo Ay, me acuerdo Que fue en un castillo en Escandinavia Era una noche brumosa Oye, mamá, no se ría Es en serio Que usted nunca ha estado en Escandinavia Con aquella... Por favor, mamá Otro día me prometiste que me ibas a volver a tomar Ay, viejito Yo prometí eso Salud ¿Ya ves? No tiene remedio Hay que ayudarla, Alcatraz Yo no puedo controlarla ¿Sabes qué, hijito? No le hagas caso a tu hermana Lo que pasa es que Alcatraz es una mala hija Pero tú eres tan bueno, mi amor Si por eso eres mi consentido Vamos, mamá Te voy a llevar a la casa No, no, no Otra copita Una copa de vino, hijo Esa es mi medida Salud Ya llegué, Esperanza Ay, regresaste muy pronto Mi padrino no se sentía bien ¿Y a ti cómo te fue? Muy bien Ya alquilé el departamento ¿De veras? Sí Ay, Juan Moraima me ayudó Me la pasé todo el día con él Me invitó a desayunar Bueno, me invitó hasta comer Uy Eso quiere decir que las cosas van muy bien No, no es lo que tú piensas Juan Moraima está enamorado de ti La pobre de Esperanza piensa que si su padrino se muere Va a quedar Bueno Ella es una muchacha preparada Además, si el señor Uribe muere Nosotras no vamos a desampararla Claro que no, madre superior Por lo menos vendiendo galletas y rompope Pues podemos mantenernos Claro Esperanza Es Gustavo Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré No, 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 no Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré No, 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 no